...viene para la segunda, número 76, es Paula Congrera, un dinamarca, Antioquia, un dinamarca, Antioquia, un dinamarca, un dinamarca, primera Antioquia, segunda número 18, para la tercera, Estefanía García. A la Tela Manga, número 9, 13, 14 años, la más se viene, María Paula Núñez, se viene con el número 103, Bayer Rizeralda, Ana de Sofía, Cadavich, se viene también Camilita Hernández, en el tindio, Bogotá, Paola Parra, Laura, Antioquia, voy acá a Caterina Maya, en la primera posición, Rizeralda, número 89, aparece Ana Sofía Javi, en la primera posición, para la segunda, se viene el número 53, Bogotá, Paola Parra, en la tercera posición, aparece por acá, la número 84, después Camilita Hernández, la que aparece ahora, en la tercera posición, atención, cuando entra ya para la última recta, Rizeralda, Bogotá, Quindío, en la primera, segunda, tercera posición, atención, Rizeralda, Bogotá, Rizeralda, Bogotá, Rizeralda, Bogotá, Bogotá, Rizeralda, número 53, para la primera, cada vez por la segunda, Hernández, para la tercera posición.